Tengo algo que anunciarles. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Macía Paulín y estoy muy emocionado porque acabo de desbloquear un nuevo logro en mi canal de YouTube. Las membresías. Tres, dos. Esto quiere decir que de forma mensual ustedes pueden aportar un poco de dinero y a cambio recibirán unos beneficios que están muy cotorros. Corte. Actualmente solo hay un tier o nivel y se llama LineLiber y creo que el precio es bastante accesible. El primer beneficio es que su nombre aparecerá al final en los créditos de cada video para que todo mundo se entere que son unos auténticos LineLibers y que quieren ver crecer este proyecto. Lo segundo es que me comprometo a siempre responder los mensajes de los miembros y claro que recibirán un corazoncito. Y otro beneficio que obtienen es que al dejar algún comentario en mis videos, al lado de su nombre aparecerá una bonita insignia que va cambiando de color con el tiempo. Yo mismo diseñé la insignia usando Photoshop porque el diseño gráfico es mi pasión. Así que supongo que conforme vaya evolucionando el canal iré agregando nuevos tiers. Así que déjenme en los comentarios qué beneficios serían buena idea. Para volverse miembros del canal lo único que tienen que hacer es dirigirse a mi canal o a cualquiera de mis videos, picarle en el botoncito que dice unirse, leer los beneficios del tier, volverla a picar unirse, actualizar su método de pago y comprar y ser felices. Así que quiero aprovechar para agradecer de antemano a todas las futuras personas que se volverán miembros de mi canal, lo que significa mucho para mí. Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse, activar esa campanita y vivir intensamente. Y volverse miembros del canal si está dentro de sus posibilidades. Gracias. Bye. Por cierto, si llegaron a este instante del video les quiero avisar que estamos como a unos mil suscriptores de llegar a los 10 mil y cuando eso suceda pienso hacer un giveaway. Así que díganle a todos sus amigos y amigas que se suscriban. Gracias. 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 Gracias.